Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense hermanos queridos. Qué gran bendición compartir este retiro de formación, de crecimiento en nuestra vida cristiana. Para muchos de nosotros también un retiro de conversión. Porque cada vez que tú aprendes algo que es del Señor, cada vez que una mentira sale de tu vida, ahí te estás volviendo más y más. Estás volviendo tu rostro hacia el rostro del Señor. Por eso en el fondo todo retiro es un retiro también de conversión. Incluso si ya hemos tenido un proceso fuerte de conversión, debemos tener en cuenta que hay áreas de nuestra vida que están esperando ser iluminadas y transformadas por la gracia. Así que mis hermanos, qué alegría estar aquí. Nuestro tema en este caso lleva por título Pablo, el apóstol San Pablo y la cruz. Pablo y la cruz. Precisamente el día de hoy ha sido la inspiración para esta predicación. Resulta que en nuestra iglesia católica hoy estamos celebrando una fiesta muy bonita que se llama la fiesta de la conversión de San Pablo. La fiesta de la conversión de San Pablo. La historia principal la tienes en el capítulo noveno, capítulo nueve del libro de los hechos de los apóstoles. Ahí se cuenta como Pablo, que era un hombre joven, fuerte, inteligente, bien preparado, estaba dedicado prácticamente a perseguir a los cristianos. Él sentía que ese era su objetivo en la vida, perseguir a los cristianos. Y es grandioso ver que el amor de Dios tocó la vida de San Pablo y lo convirtió. Y realmente es una de las conversiones más bellas y también de las más importantes. Porque este hombre que era joven, fuerte, inteligente, preparado, un gran líder, cuando Dios lo tomó realmente de la mano, pasó a ser un gran apóstol, un verdadero propagador del Evangelio de Jesucristo. Y es tan grande la obra de Pablo que no ha terminado todavía. Fíjate cómo con mucha frecuencia cuando estamos en la Santa Misa encontramos de la carta del apóstol San Pablo a tal persona, a tal comunidad. Y cada vez que se proclaman esos textos de San Pablo, ¿sabes lo que está sucediendo? Él sigue predicando. Más allá de la tumba, podríamos decir desde la gloria del cielo, la voz de Pablo sigue penetrando en los corazones de los cristianos y sigue haciendo maravillas. Muchos santos se han inspirado en la conversión de San Pablo y muchos más se han alimentado de sus palabras. Así que es un hombre que realmente debemos tener muy presente. Además, ¿sabes una cosa? La conversión de San Pablo le da a uno mucha esperanza. Porque tal vez algunos de nosotros hemos sentido en algún momento de la vida, yo soy un caso perdido. Hay un momento en el que uno se siente roto, se siente en el piso y uno dice, esto, esto no va para más, soy un caso perdido. O tal vez hay alguien cerca de ti, un amigo tuyo, tu propio hijo, tu esposa, tu hija, tu hijo. Alguien que está cerca de ti, alguien que es importante para ti, tal vez se encuentra en una situación muy grave y está muy apartado de Dios. Y cuando nosotros pensamos en lo que Dios hizo en la conversión de San Pablo, debemos pensar, si Dios lo hizo, Dios lo puede hacer. Así que, toda esta reflexión, hermanos, no es solamente para mirar al pasado, es también para mirar a nuestro presente con una nueva esperanza. ¿Dónde estará ese nuevo San Pablo? Ha habido grandes predicadores, ha habido grandes santos. ¿Y qué puede impedir al poder de Dios? Que cerca de ti, en tu propia vida, en tu propio hogar, puede estar el próximo San Pablo. Así que, no debemos desfallecer en nuestras oraciones, y mucho menos debemos desfallecer en la esperanza. Piensa en el caso más grave que te puedas imaginar. A esa persona también la ama Dios. Porque, ¿sabes por qué Dios? ¿Por qué Dios le otorgó el don de la conversión a San Pablo? Por amor. Todas las conversiones, todas las obras de Dios son puras obras de amor. ¿Y sabes otra cosa? El amor de Dios no se agotó. El amor de Dios no se agota. El amor de Dios es hoy tan nuevo, tan fresco, tan bello y tan fuerte, como en la época de San Pablo. El amor de Dios es hoy tan vigoroso, tan potente, tan penetrante y tan eficaz, como en la época de San Pablo. Eso no ha cambiado. Dios no ha cambiado. La carta a los hebreos nos dice en el capítulo número 12, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. El amor de Él no envejece. Los amores humanos que muchas veces se apoyan simplemente en el gusto de los sentidos o en la conveniencia de las circunstancias. Sí, yo sé, el amor humano sí se gasta. Sí es un amor puramente humano. Un amor que se apoyaba en una cara bonita. Un amor que se apoyaba en una prosperidad económica. Sí, te lo entiendo. Ese amor se acaba. Pero el amor de Dios no se apoya ni en una ventaja ni en un placer. El amor de Dios brota desde lo profundo de su ser y es tan eterno como Él. Por eso también dice la Escritura, Con amor eterno te amé. Amor eterno te amé. Así te amé, nos dice el Señor. Entonces tenemos una grande y profunda esperanza. Y uno de los hombres que más renueva nuestra esperanza, que más la enciende, es precisamente San Pablo por su gran conversión. Es algo absolutamente admirable. Así que, si no lo sabías, ya lo sabes. Entonces, 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Y la buena noticia es que el próximo año también, el 25 de enero, es la fiesta de la conversión de San Pablo. Cada 25 de enero tienes la fiesta de la conversión de San Pablo. ¿Por qué te lo digo? Porque quiero que te quede grabada esa cifra, esa fecha. Porque quiero que cuando vuelva esta fecha, tú te acuerdes que un 25 de enero, estabas aquí en retiro espiritual. Y te acuerdes que un 25 de enero, Dios te hizo promesas maravillosas. Y un 25 de enero, tú creíste las maravillosas promesas del Señor. El Señor va a seguir haciendo su obra en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos una amplia motivación para acercarnos a San Pablo. Una amplia motivación. Pero aquí viene un dato que tal vez es menos conocido. El papel que la cruz, el misterio de la cruz, tuvo en San Pablo. La cruz tuvo una gran importancia en la vida de Pablo. Eso ya no es tan conocido, ni tampoco es tan obvio. Que él se convirtió es clarísimo. Pero, ¿qué papel tuvo la cruz de nuestro Señor Jesucristo en esa conversión? Eso, eso ya no es tan inmediatamente claro. Bueno, pues vamos a ver un poco, hacer, ustedes y yo, mis hermanos, vamos a hacer un recorrido por lo que fue esta conversión de Pablo. Y vamos a descubrir cosas que estoy seguro nos van a servir, no solamente en las circunstancias actuales, sino para el resto de nuestra vida. Empecemos como se dice por el principio. Este Pablo, ¿de dónde salió? Pues Pablo era judío de nacimiento, propiamente él era de la tribu de Benjamín, pero en todo caso, descendiente de Abraham. Él era judío, culturalmente, religiosamente, y desde niño, especialmente en su juventud, podemos decir que amó apasionadamente su religión. Se llegó a volver prácticamente un fanático de la religión. Él recibió una formación muy, pero muy buena. En donde nació, nació en la ciudad de Tarso. Eso queda por la zona de la actual Turquía. O sea, no nació en el territorio de lo que hoy es Israel. Sino nació en Tarso, pero nació en una colonia judía. En aquella época y en muchos otros tiempos de la historia, los judíos se han agrupado para vivir. Forman colonias, grupos que se quieren, se apoyan con bastante fuerza. Además, los agrupa la palabra de Dios, porque ellos asisten a la sinagoga. Todavía en nuestro tiempo, los judíos creyentes van con frecuencia a la sinagoga y buscan practicar la ley. Bueno, Pablo nació más o menos en la misma época de nuestro Señor Jesucristo, aunque no tenemos la fecha exacta. Era contemporáneo de Cristo, pero no parece que haya conocido a nuestro Señor, que haya conocido a Jesús antes del Calvario, antes de la muerte en la cruz. No lo conoció, a pesar de que eran contemporáneos. Pablo, pues, nació en una ciudad llamada Tarso, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano en aquella época. Y Pablo era cultural y religiosamente judío, con un conocimiento muy profundo de las Escrituras, especialmente porque él pertenecía a uno de los grupos más intensos, más fervorosos de aquella época, los famosos fariseos. Los fariseos eran un grupo bastante, bastante bien constituido, y ellos, los fariseos, creían con todas las fibras de su ser en la palabra de Dios. Pero ya vamos a ver qué sucedió con los fariseos. Él era, pues, miembro de este grupo. Seguramente, todos recordamos esa palabra, fariseo, y seguramente la asociamos con una persona que es hipócrita. ¡Ah, eres un fariseo! Eso no suena a elogio, ¿no? Eres un fariseo, eres un hipócrita, eres un falso. ¿Quiénes eran estos fariseos? Esto hay que saberlo porque Pablo perteneció durante toda su juventud a los fariseos. ¿Quiénes eran ellos entonces? Mira, los fariseos eran un grupo bastante destacado en la sociedad judía, tanto en la Tierra Santa, como en las distintas colonias o grupos que tenían los judíos. Los judíos se habían dispersado por muchas partes del mundo de aquella época, y había entonces colonias judías en Egipto, por ejemplo, en Alejandría, había colonias judías en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia, en Damasco, en Roma, en Tarso. Había muchas colonias judías en muchos lugares, y los judíos siempre han tendido a apoyarse, a reunirse, a ayudarse entre ellos, y sobre todo a congregarse en torno a la palabra de Dios. Bueno, en muchos de los lugares donde había judíos estaba presente esta forma de judaísmo que eran los fariseos. Los fariseos estaban convencidos de una cosa. Estaban convencidos de que la alianza que Dios hizo con su pueblo a través de Moisés, esa alianza se había echado a perder por el pecado, es decir, por la desobediencia a la ley. Podemos decir que los fariseos miraban la relación con Dios como una especie de negocio, como una especie de contrato. Usted sabe que si hay un contrato entre dos personas, y uno de los dos, una de las dos partes, no cumple el contrato, pues eso significa que el contrato queda roto, y de hecho la otra parte pues tampoco está obligada a cumplir el contrato. Ellos miraban la alianza con Dios como nosotros miramos los contratos entre personas. Ese era el pensamiento de los fariseos. Por supuesto, comparar a la alianza con un contrato no es la mejor idea, porque hay demasiada desigualdad entre Dios, el Dios Altísimo, y nosotros. Pero les estoy contando solamente cómo pensaban los fariseos. Como ellos estaban convencidos, ellos estaban totalmente convencidos de que la alianza era una especie de contrato, entonces su razonamiento era este. Ya que nosotros nos hemos apartado de la ley, Dios se ha apartado de nosotros. Y la muestra de que Dios se ha apartado de nosotros, es que no tenemos nuestra tierra, nuestra independencia, estamos subyugados, estamos empobrecidos, estamos castigados, parece que estuviéramos malditos. Esa era la manera como los fariseos miraban la suerte del pueblo elegido en aquel tiempo. Y entonces ellos decían, bueno, si estamos en esta condición de humillación, de opresión, si no estamos experimentando la bendición de Dios, ¿a qué se debe? Y la respuesta para ello será obvia. Se debe, nuestro estado actual se debe a que nosotros le hemos incumplido a Dios. ¿Qué hay que hacer para que se abran las compuertas del cielo y vengan sobre nosotros bendiciones abundantísimas? ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es abrir el corazón, pero ese no era tanto el lenguaje de ellos, cumplir la ley. Es decir, volvamos a cumplir la parte de nuestro contrato y Dios cumplirá la parte de su contrato. La parte nuestra es cumplir la ley y la parte de Dios es bendecirnos. Nosotros no cumplimos la ley, por eso no experimentamos bendición. Si nosotros volvemos a cumplir la ley, Dios volverá a traer su bendición sobre nosotros. Esa era la manera como pensaban los fariseos. Bueno, eso suena más o menos razonable, salvo el hecho de que aquello de pensar como un contrato la relación con Dios, repito, siendo tan desiguales Dios y el hombre, no parece que sea la mejor idea. En todo caso, los fariseos estaban convencidos de estas ideas que acabo de exponer y por eso ellos creían que era indispensable que todo el mundo cumpliera, es decir, todos los judíos, que todos los judíos cumplieran hasta el último detalle de la ley. Te repito, ellos miraban la alianza como un contrato. Si nosotros cumplimos cada uno de los 600, no sé cuántos preceptos que tiene la ley de Moisés, si cumplimos hasta el último detalle, pero todos, tenemos que ser todos, porque Dios hizo alianza con todos. Si todos cumplimos hasta el último, último y más pequeño detalle de la ley, entonces vendrán las bendiciones. ¿Qué se necesita? Se necesita ser estrictos en el cumplimiento de la ley y se necesita que todos cumplamos la ley. Esa era la manera como pensaban los fariseos. Pero bueno, ¿y cómo se debe vivir la ley? ¿Cuál es la verdadera interpretación de la ley? Muchos fariseos no sabían leer ni escribir, pero ellos eran muy amigos de otros que eran los grandes estudiosos de la ley y que aparecen mencionados muchas veces en los evangelios, es decir, los escribas. Los escribas eran los grandes estudiosos de la ley y por eso los fariseos y los escribas tenían una especie de relación muy estrecha de amistad y de mutuo provecho. ¿Por qué? Porque los escribas no tenían tantos seguidores, pero los escribas a través de los fariseos ganaban bastante relevancia social, bastante impacto en la sociedad. Y mientras tanto, los fariseos no tenían tantos estudios como los escribas, pero podían beneficiarse del conocimiento de ellos. Por eso los escribas y los fariseos se apoyaban y se ayudaban mutuamente en este único proyecto del cumplimiento de la ley. El problema está en que los escribas no se ponían de acuerdo en la interpretación de muchas leyes y solo te voy a dar un ejemplo. El ejemplo es ¿Cómo debe cumplirse aquella ley del divorcio que Moisés había autorizado? Moisés había autorizado el divorcio de una manera bastante injusta para lo que nosotros podemos pensar en nuestra época. Porque la manera como pensaba, la manera como está en la ley de Moisés, es que era el hombre, el varón, el que podía darle un acta de repudio, así se llamaba repudio, un acta de repudio a la mujer, como quien dice yo me separo de usted, usted ya no es mi esposa y quedaba desechada, quedaba abandonada, quedaba repudiada aquella mujer. Eso era lo que había en la ley de Moisés. Esta aclaración es buena hacerla porque hay gente que dice en la ley de Moisés había divorcio y la gente piensa que es como las leyes de divorcio civil que existen en nuestro tiempo. No es cierto. En la ley de Moisés lo que existía era la posibilidad de repudiar a la mujer. Eso era lo que había. Pero ahora viene el problema. La ley de Moisés tampoco autorizaba repudio por cualquier cosa. Entonces, ¿cuáles son las causales del divorcio? ¿Por qué se puede? ¿Por qué puede un hombre repudiar a su esposa? El caso de la mujer no se consideraba. Ella no podía repudiar al esposo. Eso lo quiero destacar porque repito, sobre esto se dicen muchas mentiras. Entonces, ¿qué pasaba en el caso del divorcio? Pues lo que pasaba era que si tú querías repudiar a tu esposa, entonces tenías que tener un motivo justo. Pero, ¿cuál es el motivo justo? Y ahí venían las discusiones entre los escribas. Los escribas, perdidos entre tantas interpretaciones, interpretaciones de interpretaciones, escuelas de pensamiento, líneas, tradiciones humanas, realmente habían convertido la ley de Dios, que ya era bastante abundante, la ley de Moisés, la habían convertido en una verdadera selva de preceptos y preceptos. Por ejemplo, ¿cuántos pasos se puede caminar en un sábado? ¿Cuántas veces debe lavarse uno las manos? ¿Qué trabajo se puede hacer o no se puede hacer en el sábado? Por eso ustedes ven que en los evangelios, muchas veces los fariseos están discutiendo con Cristo sobre estos temas, porque eran temas en donde ellos habían tenido muchas, muchas discusiones. De manera que los fariseos fueron llenando la vida humana de tantas leyes, de tantas prescripciones, y todo era obligatorio, y todo era indispensable, y todo tenía que cumplirlo todo el mundo. A medida que ellos fueron aumentando sus exigencias, y a medida que fueron aumentando los requerimientos para que llegara al reino de Dios, pues sucedió lo que tenía que suceder. Ni ellos mismos podían cumplir todas esas leyes. Por eso San Pablo en el capítulo segundo de la Carta a los Romanos, hace alusión al hecho de que con frecuencia lo que predicaban los fariseos ni siquiera ellos mismos lo cumplían, y Pablo fue fariseo. Entonces dice San Pablo en el capítulo segundo de la Carta a los Romanos, tú le dices a todo el mundo que no robe, pero tú sí robas, tú le dices a la gente que no adultere, pero tú sí adulteras, y por eso los fariseos tienen esa fama de hipócritas, porque los fariseos exigían, y exigían, y cada vez más con la interpretación de la ley, y más preceptos, y más tradiciones, y finalmente ni ellos mismos cumplían eso. Ese era el drama de los fariseos. Esa era la situación del grupo religioso al que pertenecía San Pablo. Hagamos una pequeña aclaración. Pablo tenía dos nombres. Un nombre era Saúl, que también se escribe Saulo. Saúl era como su nombre dentro de la cultura judía, y tenía otro nombre, Paulus, que se suele traducir por Pablo, que era el nombre que él utilizaba más en el Imperio Romano. Él utilizó estos dos nombres toda su vida. El nombre judío, que era Saulo, y el nombre, llamémoslo así, latino o griego, que era Pablo. Algunas personas describen la conversión de San Pablo como de Saulo a Pablo. No, no es cierto. No es cierto. Simplemente fueron dos nombres que él utilizó todo el tiempo. El nombre Saúl o Saulo y el nombre Pablo. Entonces, Pablo era un fariseo convencido. Y Pablo sabía, de acuerdo con su formación farisea, que lo que había que hacer para que llegara al reino de Dios era que todo el mundo cumpliera con la ley. Ese era el camino. Ahora podemos empezar a entender cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué los fariseos se oponían tanto a Cristo? ¿No te lo has preguntado tú alguna vez? ¿Por qué le tenían tanta mala voluntad a Cristo? ¿Por qué estaban siempre así como esperando a ver en qué podían hacerlo caer? ¿Por qué le hacían preguntas difíciles? ¿Por qué eran enemigos y adversarios de Cristo? Ahora lo podemos entender. Resulta que los fariseos querían, por supuesto, que llegaran las bendiciones de Dios y que llegara al reino de Dios. Si bien, su versión del reino de Dios era bastante política. Es decir, que los romanos fueran expulsados y que hubiera independencia y gloria para Israel. Eso era lo que ellos querían. Entonces, los fariseos querían este triunfo de la gloria de Dios a su manera. Pero para ellos el camino, el único camino era el cumplimiento estricto de la ley por parte de todo el pueblo. Por eso, la predicación de Cristo les fastidiaba tanto. Porque Cristo, ¿qué es lo que anuncia? Cristo anuncia que ha llegado, ¿qué? Ha llegado el reino de Dios. Cristo anuncia que llega el reino de Dios. Lo dice desde el capítulo primero de San Marcos. Cristo dice, convertíos, creed la buena noticia, el reino de Dios ha llegado. De manera que Cristo está anunciando el reino de Dios y Cristo y Cristo no está hablando de ese cumplimiento estricto prácticamente imposible de tantos preceptos y preceptos que no sólo son los preceptos de Moisés sino que son los preceptos de las interpretaciones de las interpretaciones de las interpretaciones de los escribas. Entonces, Cristo está anunciando que llega al reino de Dios. Realiza milagros impresionantes, expulsa demonios, enseña con una elocuencia que simplemente se puede llamar celestial, pero Cristo no enseña lo que ellos enseñaban. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente empezó a adherirse a Cristo, la gente empezó a buscar a Cristo, cada vez los fariseos se quedaban con menos y menos discípulos porque cada vez más y más gente iba donde Cristo. Entonces, los fariseos por una parte se llenaron de envidia y por otra parte vieron que su proyecto fracasaba porque su proyecto era convencer a la gente y obligar a la gente a que todo el mundo tenía que cumplir todos los preceptos de la ley, así ellos mismos no los estaban cumpliendo. Esa era la idea de los fariseos. Entonces, ellos se llenan de envidia y se llenan de rabia porque Cristo está enseñando una cosa diferente y porque el triunfo de Cristo en el corazón del pueblo significaba la derrota de ellos y de su proyecto de vida. Bueno, ahora ya vamos entendiendo qué era lo que querían los fariseos. En resumen, los fariseos eran un grupo muy importante en la sociedad judía de la época. Ellos miraban la alianza como una especie de contrato entre Dios y el hombre y ellos pensaban que si el ser humano puede cumplir y debe cumplir con todos los preceptos de la ley según los enseñan las interpretaciones de los escribas, entonces vendrá el reino de Dios. pero resulta que Cristo Cristo no pone todas esas condiciones. Cristo sana, Cristo bendice, Cristo libera. La palabra de Cristo es una palabra cercana, una palabra que impacta el corazón de la gente, una palabra que conquista el corazón. La gente se va detrás de Cristo y el proyecto de los fariseos parece destinado al fracaso. por eso esos fariseos empiezan a sentir verdadera rabia hacia Cristo. Es decir, ellos sienten que Cristo les está arruinando el motivo, sentido y propósito de su vida. Si gana Cristo perdemos nosotros y por eso ellos tratan de desacreditar a Cristo, ellos tratan de difamar a Cristo, ellos tratan de hacer quedar mal a Cristo, ellos tratan de hacer fracasar a Cristo, porque sentían que Cristo hacía fracasar la vida de ellos. Por eso los fariseos estaban haciendo eso. Y ese era Pablo, ese era el corazón de Pablo. Pablo era fariseo, pero óyeme bien, no cualquier fariseo, era fariseo al cuadrado, es decir, convencido, pero convencido, pero convencido de las ideas de los fariseos. Y como era una persona, ya lo dije antes, en la época de la que estamos hablando de su conversión, como era una persona joven en la plenitud de sus fuerzas, quiero decir, sobre los treinta y tantos años, un hombre joven, fuerte, inteligente, con muchos estudios, porque había pasado toda su vida estudiando con los mejores recursos y los mejores maestros que pudo conseguir. Por ejemplo, él estudió con un gran maestro de aquella época que se llamaba Gamaliel. Él estudió con Gamaliel. Entonces, Pablo tenía mucha fuerza, pero mucha. Estaba muy convencido de lo suyo. Estaba convencido de las ideas del cumplimiento de la ley y estaba convencido de que había que silenciar, exterminar, extinguir cualquier otro lenguaje, porque si nosotros permitimos que entre ruido, la gente no se va a convencer de lo que queremos que se convenza. Y para Pablo, de lo que había que convencer a la gente, pues era, era del cumplimiento de la ley. Ese era Pablo antes de su conversión. ¿Y qué pasó? Pues ahora ya podemos responder por qué él perseguía a los cristianos. Resulta que Cristo es ajusticiado con una jugada astuta, pero asquerosa de los sumos sacerdotes unidos con los fariseos y los escribas, es decir, los principales adversarios de Cristo se unieron, se amotinaron, podríamos decir, y lograron que Cristo fuera torturado, esa fue su pasión, y que fuera muerto en la cruz. Pero después de la muerte en la cruz, no termina la historia de Cristo, porque empiezan a oírse noticias de algo que impacta profundamente a todos, que él ha resucitado, que resucitó, pero esa no es una buena noticia para Pablo antes de su conversión, que Cristo resucitó para Pablo simplemente significa que esa locura, que ese error, que ese ruido estorboso de los seguidores de Jesús de Nazaret, va a seguir perturbando las cosas. Por eso Pablo se preocupa, por eso Pablo siente que ahí hay una verdadera amenaza, y por eso Pablo empieza a detestar a los cristianos, porque siente que los cristianos son un ruido, un ruido que no deja que la gente entienda el verdadero mensaje, porque para él el verdadero y el único, único mensaje es cumplir la ley, como la explican los escribas, cumplir hasta el último detalle de la ley, es lo único que hay que hacer, no hay nada más que hacer, no inventen más cosas, no metan más ruido, eso era lo que sentía Pablo, por eso había que acabar con los cristianos, pero resulta que acabar con los cristianos no resultaba tan fácil, porque ya se habían hecho varios intentos, apresaron a Pedro y a Juan y finalmente no encontraron de qué acusarlos, porque el único crimen era que habían curado un paralítico de nacimiento, es ridículo, en otra ocasión apresaron a Pedro y lo iban a ejecutar por la época de la Pascua y resulta que milagrosamente Pedro se escapa de la cárcel, entonces Herodes toma las cosas con más podríamos decir drasticidad, y agarra a Santiago, Santiago el Mayor y lo hace decapitar y cuando decapitan a Santiago se hace una terrible persecución, terrible, los apóstoles se quedan en Jerusalén, muchos cristianos se van de Jerusalén pero se van a predicar y empiezan a predicar en otros lugares, o sea que no es tan fácil acabar con los cristianos, no es tan fácil, no es tan sencillo, Pablo está viendo todo ese fenómeno porque él en ese momento está absolutamente convencido de que hay que acabar con los cristianos, él se da cuenta de que esa estrategia de golpear en Jerusalén no funciona, porque si golpean a los cristianos en Jerusalén lo único que hacen ellos es irse a otras partes y siguen predicando, entonces Pablo diseña una estrategia diferente, acuérdate, es una persona joven, fuerte, inteligente, preparada, líder, grandes cualidades que él tenía, entonces él examina la situación y se da cuenta así no los vamos a acabar, no hay que golpear en Jerusalén y que se siga regando esa infección, esa enfermedad, ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hay que hacer es recoger, tenemos que irnos a donde está el borde de la infección y a partir de ahí empezar a recoger y a medida que vayamos recogiendo y a medida que vayamos reuniendo a todos esos cristianos hombres y mujeres pues ahí acabamos con ese ruido y podemos seguir con nuestro proyecto, nuestro proyecto ¿cuál es? que la gente tiene que cumplir la ley y cuando se cumpla la ley vendrán las bendiciones de Dios y van a salir los romanos y vamos a experimentar la gloria y la bendición ese era el pensamiento de Pablo él estaba demasiado convencido de eso demasiado entonces esa parece ser la razón por la que Pablo fue a Damasco ¿por qué iba a Damasco? porque él estaba buscando el borde de la infección él quería saber hasta dónde había cristianos y hasta dónde pudo llegar fue hasta Damasco esa era su idea para empezar de ahí a recoger hacia Jerusalén porque si golpeó en Jerusalén se dispersan pero si voy allá y los recojo los traigo hacia Jerusalén ahí se juzgan ahí se matan ahí se acaban ya Pablo había sido cómplice de la muerte de un hombre llamado Esteban Esteban fue el primer mártir del cristianismo San Esteban y a Esteban Pablo le había deseado la muerte y había visto la muerte de Esteban lo mataron a piedra lo apedrearon entonces Pablo sabía que lo que había que hacer era recoger esa infección acabar con ese ruido reunir en Jerusalén hacer juicios y buscar que esta gente o saliera de su locura o se muriera ese era el plan de Pablo eso era lo que él tenía ¿por qué? porque estaba totalmente convencido él estaba total y radicalmente convencido de que había que acabar con eso que solamente podemos llamar una especie de infección eso era lo que había que acabar y se va para Damasco y que fue lo que le pasó en Damasco cuando él iba llegando a Damasco que fue lo que le pasó pues hubo una luz hubo una experiencia hubo algo muy raro una luz que lo dejó ciego una voz que lo derribó al piso es precisamente lo que la iglesia celebra en este día esa voz y esa luz una luz y una voz que lo derribaron y él cae a tierra pero atención que Dios Dios le estaba mostrando en la manera de su conversión le estaba mostrando en donde estaban sus errores porque Pablo era un hombre que hablaba pero no escuchaba y esta voz penetró la sordera de Pablo Pablo era un hombre que se creía como los demás fariseos se creía la luz eso aparece también en Romanos 2 los fariseos se creían la luz ellos creían que ellos eran la luz y a este que se creía la luz Dios lo dejó ciego o sea te das cuenta de la enseñanza que le da tú te crees luz y mira que está ciego y tú crees que puedes enseñar a otros y mira que yo tengo que hablarte entonces Pablo en el camino de Damasco cuando iba a desarrollar su plan perfecto para acabar con el cristianismo cae por tierra y que sucede cuando cae por tierra que es lo que él descubre en esa caída observemos las palabras que Cristo le dice Pablo cae y entonces pregunta quien eres Señor y esa voz le dice yo soy Jesús a quien tú persigues es Jesucristo el que se le manifiesta yo soy Jesús a quien tú persigues Cristo mismo le habla a Pablo y Pablo que se creía luz queda ciego y Pablo que estaba acostumbrado a enseñar a otros tiene que guardar silencio en ayuno en silencio en ceguera Pablo se ve obligado a entrar en sí mismo y esa es una experiencia profunda semejante a una especie de paso por la muerte ciego sin alimento y en silencio se parece mucho a un cadáver podemos decir que Cristo en la conversión de San Pablo le hizo experimentar a Pablo una especie de muerte pequeña porque en el fondo toda conversión es eso en el fondo toda conversión consiste en que hay algo que tiene que morir en ti hermano y por eso muchas veces antes de una conversión o durante una conversión la persona experimenta como dolores de muerte la persona experimenta que hay algo que se está muriendo dentro de ella si acaso te ha sucedido tú me estás entendiendo perfectamente porque eso es lo que le pasa también a la persona cuando tiene una conversión y evidentemente hay cosas que tiene que dejar he oído muchos testimonios de personas que han dejado el mundo de las pandillas o de la droga y en medio de su conversión le sigue doliendo el hecho de que sus amistades estaban ahí estaban en ese mundo y tener que dejar ese mundo no es fácil y tener que dejar el mundo del alcohol no es fácil y tener que dejar los malos hábitos sexuales no es fácil hay algo que tiene que morir en ti como algo murió en Pablo así que aquí hay una frase muy importante toda conversión es una participación en la muerte de Jesús por eso también Cristo le enseñó a Pablo con su propio proceso de conversión y por eso luego Pablo va a decir en la carta a Timoteo si morimos con él viviremos con él es muy importante que sepamos hermanos que algo tiene que morir en nosotros es muy importante que sepamos que toda conversión supone siempre que algo tiene que suspender algo tiene que cambiar en mi vida yo no puedo seguir simplemente como estaba algo tiene que acabarse en mi vida y es posible que eso que se va a acabar en mi vida eso me va a costar es muy posible que me cueste porque es una participación en la muerte y participar en la muerte no es fácil morir no es fácil pero eso fue lo que Pablo experimentó entonces Pablo Pablo conoció Pablo conoció de la muerte del Señor él tuvo una participación podríamos decir que Cristo le dio una prueba una pruebita como cuando a ti te dan un aperitivo cuando te dan un pasabocas es una comparación muy infantil pero Cristo le dio a Pablo una muestra de lo que es morir y Pablo durante ese tiempo porque de hecho estuvo tres días en esa condición Pablo durante ese tiempo estuvo como muerto imagínate una persona ciega desconcertada en ayuno en silencio eso es como estar muerto y eso fue lo que vivió Pablo es decir que Pablo durante esos días le dio un beso a la cruz de Cristo le dio un beso a la muerte de Cristo conoció lo que era esa muerte muchas veces hermanos cuando llegan esos procesos de conversión suceden estas cosas no hace mucho estábamos celebrando la canonización de un gran hombre llamado John Henry Newman John Henry Newman fue un anglicano él nació en la iglesia anglicana una rama del protestantismo que es la propia de Inglaterra y él siendo protestante siendo anglicano pues se puso a estudiar muchas cosas sobre los orígenes los orígenes del cristianismo y la gran pregunta de él era quien tiene la fe verdadera los católicos o nosotros los anglicanos y poco a poco se fue convenciendo de que la verdad estaba del lado de la iglesia católica cuando eso sucedió llegó un momento en el que John Henry Newman dijo yo no puedo seguir como ministro vamos a decir como sacerdote anglicano él era sacerdote yo no puedo seguir como sacerdote anglicano y que le tocó hacer como Pablo una pausa él avisó en su parroquia él tenía su parroquia esa parroquia era en la ciudad de Oxford en Inglaterra él avisó en su parroquia y dijo yo no puedo seguir con ustedes porque hay algo muy profundo que está sucediendo dentro de mí y entró en un tiempo de profunda oración de gran silencio y reflexión es decir que las grandes conversiones son como esta de Pablo realmente él tuvo que hacer una pausa pero lo interesante es que sepamos que en esa pausa aunque no lo sepas tú no estás solo en esa pausa tú estás con Cristo estás tocando aunque sea por un momento y aunque sea levemente estás tocando el misterio de la muerte de Cristo y de la cruz de Cristo o sea que podemos decir que en la conversión de Pablo la cruz de Cristo se hizo presente de una manera absolutamente única bueno y que sucedió después o sea cual fue el gran descubrimiento que luego hizo Pablo pues el gran descubrimiento de Pablo fue que la idea fundamental que tenían los fariseos esa idea de que la alianza es una especie de contrato eso no es posible y no es posible porque porque las fuerzas humanas no dan es decir Pablo descubrió la radical impotencia de la voluntad humana quizás uno con su propia racionalidad uno se puede dar cuenta de lo que uno tendría que hacer yo debería hacer de tal manera yo debería evitar esto yo debería hasta ahí llega la luz de la razón en nosotros llega hasta ahí hasta descubrir como uno debería hacer pero la fuerza la fuerza interior para hacer de otra manera esa no la puede sacar de ti descubrir la miseria la profunda miseria del corazón humano en los anhelos más profundos que el mismo corazón tiene ese fue el descubrimiento de Pablo podríamos decir que Pablo descubrió el drama el drama del ser humano él descubrió que el drama del ser humano es que tenemos ojos suficientes para ver como deberíamos ser pero no tenemos fuerzas suficientes para llegar allá nuestros ojos nuestra razón nuestro conocimiento llega a descubrir lo que quisiéramos pero nuestro querer se queda corto nuestra voluntad se queda corta y es verdad que a veces intentamos pero una cosa es intentar y otra cosa es perseverar tal vez uno lo logra por un momento cuantas veces la persona alcohólica por ejemplo cuando descubre como está arruinando su dinero su patrimonio su familia su pareja su salud cuantas veces la persona se agarra la cabeza se desespera se maldice y lleno de rabia y de tristeza dice ni una más ni una más pero la semana siguiente una más y esa una más se vuelven dos y se vuelven diez y se vuelven cien y la persona vuelve y cae y otra vez se siente mal y se arrepiente y otra vez vuelve y cae entonces que fue lo que Dios le reveló a Pablo en su conversión le reveló la radical impotencia del ser humano es decir el proyecto fariseo no funciona porque el proyecto fariseo solamente funcionaría si uno tuviera una voluntad perfecta una voluntad de acero que además pudiera perseverar y perseverar con humildad buscando solo la gloria de Dios y eso es imposible para el corazón humano eso fue lo que Pablo descubrió y que pasó cuando Pablo descubrió eso que también hizo otro descubrimiento porque son dos el otro descubrimiento es todavía más importante el otro descubrimiento sabes cual es que Dios ya sabe quien soy yo y que está dispuesto a sacarme de ahí sabes como se llama ese amor ese amor incondicional ese amor sin comparación ese amor de Dios que sabe que tu no puedes que sabe que tu te quedas corto que sabe que tu lo has intentado ese amor ese amor sabes como se llama se llama gracia es decir amor de regalo la palabra gracia quiere decir eso amor de regalo amor de regalo que Dios te da es decir que el amor de Dios es un regalo para ti y ahora viene el gran punto y en donde se junta la miseria de mi impotencia y la generosidad incalculable del Dios que me regala su amor en donde se encuentran en donde se ven aquí aquí se ven aquí se ven aquí aparece en la carne rota y sangrante de Cristo ahí aparece completamente clara la impotencia humana pero sabes que más aparece aquí en esa sangre derramada con tanto amor en esa paciencia increíble en esa bondad sin límites sabes lo que aparece que a pesar de todo sabiendo Dios quien soy y quienes somos su amor no muere Dios Dios nos amó de esa manera entonces por eso la cruz mis hermanos la cruz se convierte en el gran centro de la predicación de San Pablo gran centro ¿por qué? porque en la cruz en la cruz Pablo va a descubrir que ahí está todo el drama de la vida humana toda la realidad de lo que tú y yo somos pero también ahí está en la cruz toda la muestra del extremo del amor de Cristo la frase más conocida de la Biblia la tenemos que repetir en este momento tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo único para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna y en donde sucedió eso en donde sucedió que Dios dio a su hijo único en donde lo entregó en la cruz entonces la conversión de Pablo fue un encuentro con la cruz del Señor ¿en qué sentido? en tres sentidos tres primero en que Pablo mismo vivió como la muerte ¿no ves que estaba en ayuno en silencio y en ceguera? yo no me imagino lo que son tres días así eso es como estar metido en una tumba entonces Pablo conoció la cruz de Cristo de tres maneras en su conversión primero conoció lo que es la muerte porque vivió como una muerte chiquita segundo Pablo se unió a la cruz de Cristo en su conversión porque experimentó la impotencia del ser humano y ahí se dio cuenta que el proyecto fariseo está destinado al fracaso ayer hoy y siempre el proyecto fariseo no tiene ningún futuro ¿por qué? por la impotencia radical del ser humano tenemos ojos suficientes para ver como quisiéramos ser para eso tenemos ojos para darnos cuenta de que quisiéramos lograr para eso tenemos ojos y tenemos razón y tenemos mente y tenemos cabeza pero que tus pies se muevan en esa dirección que tú puedas perseverar en esa dirección que tú puedas llegar hasta el final eso está más allá de tus fuerzas y Cristo crucificado Cristo con sus llagas benditas nos está mostrando la verdad del ser humano Cristo con sus llagas benditas nos está mostrando esa radical impotencia de la que hemos hablado esa profunda impotencia mis hermanos que Pablo conoció perfectamente entonces ¿por qué Pablo se encontró con la cruz de Cristo en su conversión? pues en primer lugar porque él mismo vivió una muerte chiquita en segundo lugar porque conoció la impotencia del ser humano que está perfectamente retratada en la carne crucificada del Señor y en tercer lugar Pablo se encontró con la cruz de Cristo porque lo más asombroso lo más asombroso de todo es y me sigue amando y me sigue amando eso es lo asombroso sabe quien soy sabe lo que he hecho sabe que yo que yo quería acabar con sus discípulos que yo estaba respirando amenazas de muerte él sabe quien soy él sabe lo que he hecho y me sigue amando y me sigue amando y ese amor que es amor de regalo que es amor que me da la fuerza que es amor que cambia mi vida que es amor que brota de la cruz es el que aparece en la sangre del Señor por eso en este bendito movimiento misioneros de Jesús uno de los textos más importantes habla de las llagas por sus llagas hemos sido sanados por sus llagas porque esa sangre la sangre de esas llagas está gritando y me sigue amando y me sigue amando y por eso yo quiero que terminemos esta sencilla reflexión yo quiero que la terminemos en esa clave porque recuerdas como empezó esta predicación empezamos diciendo es la conversión de Pablo y empezamos diciendo que Cristo es el mismo ayer hoy y siempre y que el que lo hizo lo puede volver a hacer lo puede volver a hacer en ti lo puede volver a hacer en mi entonces vamos a hacer ese ejercicio que se hace en algunas predicaciones ahora te volteas y le dices a la persona que tienes al lado Dios que lo hizo en Pablo lo puede hacer en ti vamos a decirnos eso míralo míralo a los ojos míralo Dios que lo hizo en Pablo lo puede hacer en ti a esta señora nadie le ha dicho dígale eso eso Dios que lo hizo en Pablo lo puede hacer en ti y ahora vamos a hacer un ejercicio muy bello muy muy bello pongámonos de pies un momento pongámonos de pies porque hoy entendemos mejor porque tantos cristianos repiten lo que han dicho los predicadores de los misioneros de Jesús por sus llagas ahora entendemos es que esas llagas están mostrando al mismo tiempo mi impotencia porque mi vida está llena de llagas pero están mostrando también la misericordia del Señor la misericordia del Señor entonces mira vamos a terminar con una oración que yo estoy seguro que te va a gustar muchísimo pero no se trata de gusto es que es que es la dulzura de Jesús es que es la dulzura del amor de Cristo por eso esta oración te va a hacer muchísimo bien muchísimo bien esta oración tiene la estructura de lo que en la iglesia católica llamamos unas letanías se llama letanías cuando se va repitiendo una misma respuesta entonces la respuesta ¿sabes cuál es? la respuesta es y tú me sigues amando ¿cuál es la respuesta? y tú me sigues amando y ese tú ¿quién es? ¿a quién se lo vamos a decir? a Jesús ¿a quién se lo vamos a decir? a Jesús dígalo fuerte ¿a quién se lo vamos a decir? a Jesús a Jesús le vamos a decir eso y tú me sigues amando porque ese fue el descubrimiento de Pablo o sea Pablo estaba tratando de destruir a Jesús y Jesús estaba tratando de salvar a Pablo o sea tú piensa lo que es eso o sea Pablo en guerra contra Cristo y Cristo a salvar a Pablo Pablo era terco obstinado ofendiendo a Cristo y Cristo era terco obstinado salvando a Pablo y ya sabes la frase que dijimos si lo hizo en Pablo lo puede hacer en ti lo puede hacer en ti eso lo puede hacer en ti créelo hermano créelo que Dios lo puede hacer en ti entonces vamos a hacer nuestra oración nuestra oración como ya les dije tiene la estructura de las letanías o sea vamos a repetir que es lo que vamos a repetir y tú me sigues amando exactamente eso es lo que vamos a repetir para que esta oración sea profunda para que se quede en nuestro corazón no es obligación bien nos decía Marco no es obligación pero si quieres yo te invito a que acerques las manos a tu corazón y tal vez te puede servir lo mismo que yo hago en este momento cerrar mis ojos entonces mira como es esta oración yo voy a decir algunas frases y después de cada frase son frases dirigidas a Cristo nuestro Señor nuestro bendito Salvador después de cada frase todos decimos y tú me sigues amando y tú me sigues amando entonces lo más importante de la oración que será pues que fijemos nuestra mirada en Jesucristo porque por eso cerramos nuestros ojos del cuerpo porque queremos que los ojos del alma queden así en el centro del corazón de Jesús en el centro de su amor en sus llagas porque por sus llagas por sus llagas hemos sido salvados eso fue lo que descubrió Pablo y por eso la cruz de Cristo está en el centro 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 en el centro mismo del corazón de San Pablo ahí es donde está toda su fe ahí es donde está toda su oración ahí es donde está toda su esperanza absolutamente toda por eso ponemos nuestro corazón ponemos nuestro corazón ante Cristo qué belleza eso eso haz eso eso que estás haciendo tú en este momento no te detengas a pensar he sido muy pecador me he equivocado muchas veces he fallado yo ni siquiera sé las cosas de la religión yo he vivido distraído yo no sé por qué me trajeron a esto debió haber venido más bien mi esposa debió haber venido más bien mi hijo debió haber venido más bien mi cuñada que es así cree yo casi no creo tú no te preocupes por eso no tienes que preocuparte por eso bendito sea Dios bendito sea el Señor ten esa gran esperanza ten esa profunda profunda esperanza en Él bendito sea el Señor no vamos a perder nuestra esperanza tú céntrate en Él céntrate centra tu corazón en Él míralo porque es a Él al que le vamos a decir a Él le vamos a decir que que nos sigue amando porque porque es la verdad porque Él es así porque Él nos ama así gracias Señor gracias míralo míralo que bello tenemos tiempo para hacer nuestra oración no te preocupes hermano tenemos tiempo entonces viene nuestra oración de esta manera Señor Tú me creaste con amor respondemos y Tú me sigues amando Señor cuando otras personas tal vez me ofendían o me maltrataban tú estabas junto a mí aunque yo no te veía y Tú me sigues amando hubo momentos en mi en mi infancia en mi juventud hubo momentos en que me aparté gravemente de Ti Señor en este instante estoy recordando lo que puede ser el peor pecado de mi vida y me duele Señor pero tengo una gran certeza hubo vicios que se adueñaron de mi corazón malas costumbres malas amistades me arrepiento de corazón de todo eso Señor pero hay algo que ilumina mi esperanza y es muchas veces me llamaron a la conversión hubo personas que me invitaron para que fuera un retiro para que oyera una predicación muchas personas y yo decía que no pero Tú Señor Tú Señor Tú me esperaste Tú tuviste paciencia conmigo Tú tuviste paciencia conmigo como San Agustín yo puedo decir tarde te amé pero hoy te digo Señor Tú me sigues amada sé que las dificultades han sido grandes pero Tú las has vencido pero no sólo has vencido las dificultades del pasado porque hay una cosa de la que estoy seguro y Tú me sigues amada y cuando yo salga de este retiro sé que vendrán tentaciones y es posible que yo resbale y es posible que yo caiga Señor soy consciente pero hay algo que me mantiene y no voy a salir de aquí con miedo porque y por eso Señor a pesar de todo yo quiero decirte Cristo que Tú puedes contar conmigo soy pequeño tal vez mis manos están sucias tal vez mi corazón se ha llenado de humo tal vez pero hay una certeza que ya no me va a abandonar y sé que cuando yo llegue a ese sagrario en aquella iglesia y sé que cuando yo escuche la divina palabra y sé que cuando yo vuelva a ese canto de alabanza una y otra vez podré estar convencido porque así es Señor gloria a ti gloria a ti Jesús abramos nuestra boca mis hermanos bendigamos al Señor gloria a ti Señor bendito seas la gloria la alabanza para ti Señor bendito bendito y amado seas tú me sigues amando tú nos sigues amando Señor la cruz está gritando tú me sigues amando como es la cruz está gritando la cruz está gritando tus llagas siguen gritando y el sagrario susurrando y la biblia me está contando y el espíritu santo está cantando y la iglesia entera en el mundo lo dice y mi ángel de la guarda me lo recuerda gloria a ti Jesús gloria a ti alabanza tu nombre Señor bendito seas Jesús bendito y amado seas Señor es grandioso creer en tu nombre es grandioso poner la esperanza en ti Jesús es grandioso poder pronunciar tu nombre y saber que tú me sigues amando Señor es grandioso saber que esa cruz no engaña es grandioso saber que esa cruz se ha levantado contra Satanás se ha levantado contra la muerte se ha levantado contra las tinieblas es grandioso saber que tú te has pronunciado a favor mío Señor a pesar de mis ofensas tú me sigues amando Señor gloria a ti Jesús gloria y alabanza a ti Señor bendito seas como Pablo yo también te puedo decir tú me sigues amando Señor tú me sigues amando Señor y tu amor no engaña Jesús todo se podrá caer todo todo el cielo y la tierra pasarán tus palabras no pasarán gloria a ti Señor bendito seas bendito seas bendito seas Señor chau no pasarán Gracias.